Hola, ¿me escucha? Sí, ¿quién habla? Sí, quería hablar con Rosa, por favor. A ver, un minuto. Gracias. Hola. Sí, ¿Rosa? Sí. Hola, bienvenido al servicio de llamada de prueba de Skype. Después de la señal, por favor, grabe un mensaje de hasta 10 segundos. Después, su mensaje será reproducido de vuelta. Bueno, esta es una prueba a ver cómo se escucha el audio de llamadas a través de Skype, sean cuentas o números de OIP. Bueno, esta es una prueba a ver cómo se escucha el audio de llamadas a través de Skype, sean cuentas o números de OIP. Si es capaz de oír su propia voz, entonces ha configurado Skype correctamente. Buenas noches, bienvenida a Moisanto. Saluda, Mercedes. ¿Cuál es tu consulta? Mira, quería saber si se había registrado el pago que hice esta semana de la factura mensual de esta línea. Efectivamente, caballero. Visualizamos en el sistema que el pago que realizaste el día 10 ya figura con nosotros. En ese momento, tu línea no tiene ninguna factura pendiente. Tu siguiente pago recién sería en el mes de diciembre. Gracias.